Las jirafas de tu ciudad giran su cuello a tu paso Maderos juegan a ver quién parpadea primero Se cuentan cuentos de hadas esperando en el radar Se van turnando, uno chupa y el otro narra Juegan a chufa, buscan trufas entre nalgas La hora ideal para delinquir es la 1 y 59 Las banderas no son más que escaleras sin peldaños Cuando nada se mueve, exigir daño Del ente a la entidad metafísica heideggeriana Joder, aquí no tenéis por qué pagar nada Guarda esa carta en la cartera, puto encurtido Maderos reunidos jugando a juegos reunidos Hyper, no se espera en el gran estallido Geiser, neometeoritos suben por las alcantarillas Las fuerzas y clubes de seguridad de las plantillas Imitan bien el aullido de Caperucita Aprieta el gatillo solo si se le invita Maderos también juegan al Monopoly Hasta que aparece el mono, Lito Negro Odissea en el espacio lañendo en bata batracio Así copulan esos malditos perros Siguen siendo internos, desabrillantan las gafas Y si les dicen América, visten cuáles gira farmacias famélicas Me ando, un madero merodeando 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 Ando deprimido, le dice un amigo militar Ven aquí miliciano, yo te voy a cuidar Y acaban haciendo un trío en el radar Da igual pasar los límites de velocidad En el humanitario acto del mamar Se desune un sanitario sin ropa y se van a bañar Más se topan con el lobo de ultramar Me ando, un madero merodeando Me ando, un madero merodeando